¿Qué tal amigos de TSG Predators? Estamos acá en esta oportunidad con nuestro amigo César Vice. César Vice, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bastante feliz obviamente por el Top Day Continental. Orgulloso de haber logrado el Top con no solo el deck que más me gusta, sino también el deck que llevo jugando y practicando ya bastante tiempo, ya casi dos años creo. Y nada, obviamente el resultado muestra lo que se puede lograr cuando le das mucha práctica a un deck. Definitivamente se te ve feliz, súper feliz, al punto que también el pulpito se ve feliz. Sí, 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 está muy bien, está muy bien la verdad. César, deck PK me dices, ¿no? ¿Ese es tu deck insignia? Phantom Knight básicamente, sí, yo creo que ya el deck insignia hace bastante tiempo ya. Está bien, muy bien. Ese es el deck que has jugado. ¿Podrías por favor mostrarnos el deck para ver qué rica tex nos tienes esta vez o ya cambió ya? Si han visto el profile del nacional con el que también hizo Top 16, es literal el mismo main deck. Ok, veámoslo. Pero bueno, igual es un top nuevo, así que un profile nuevo. Ok. Ahí está la carta previa. Bellísima esa carta. Sí. A ver, vamos a ver primero main deck, ¿no? Tres scales, obviamente el mejor starter del deck. Exacto. Tres botas, el mejor extender del deck. Y en otros PKs, dos cloaks, un guantes, un gris. ¿Crees que está bien en la cantidad del cloaks? Específicamente para este... Bueno, o sea, el cloak en general, sí. Yo nunca jugaría más de dos ni menos de la cantidad. El número me parece perfecto. Jugar uno me parece muy poco. Jugar tres es demasiado. Jugar dos es simplemente porque el primero lo usas en turno uno y el segundo lo quieres para jugadas después. Si necesitas, si necesitaras el tercero, sueles recuperarlo con Leviair. Ok. De ahí, si algo cambiase en algún otro profile de PK, sería jugar más guantes. Siempre he dicho que este es el PK de los otros, del que más se debería jugar. Porque es el comodín de absolutamente todos los demás. Ajá. Pero por el decklist en específico, no podía jugar más de uno. Ok. Por un tema ya despacio. Ok, claro. Y este de acá nunca me gusta jugarlo, pero también por un tema del formato y por cómo está armado el deck, necesitaba jugar uno para ciertas jugadas. Se entiende el por qué van en tu deck, pues, ¿no? Claro, de vez en cuando simplemente el extensor extra era súper necesario en el deck. Ajá. La parte punk del deck, dos Seamink y dos Foxitum. Que son bonitas las cartas que están dando la hora en el formato, ¿no? En el formato en general, sí. Obviamente el engine es buenísimo. Normalmente se usa en otros decks para hacer Caos Ruler, hacer Salky, bla, bla, bla. Claro, combo Badaña. Sí, acá simplemente haces Cherubini. Claro. Nada más. Pero es una forma de hacer Cherubini súper consistente. Claro. Entonces obviamente le da una patadita más al deck que el deck necesita para poder competir, ¿no? Ajá. Son, también son más starters en el deck y más extenders. De ahí, las dos ruedas. Suelo llevar más de cada una, pero por el mismo hecho de que ya estoy llevando los Foxitum. Es como si ya estuviera llevando acá las otras dos, ¿no? Claro. Entonces es exactamente lo mismo. En general siempre, en términos de las ruedas psíquicas, o sea, deberían ser cuatro. Pues con el Foxitum ya es lo mismo, así que el número está bien. Y los mejores starters genéricos que puede tener este deck, los dangers. Claro, pero los dos son level 3, ¿no? Sí, si estos estuvieran a más de uno, jugara las cantidades que se pudieran. Es increíble. Es darle a lo que sea, igual van a resolver, igual va a tener un level 3 en el campo, ¿verdad? Sí, y el asunto es que la gran mayoría de gente que juega el deck siempre le da miedo hacer esto teniendo una carta fuerte en mano, como es un droplet, por ejemplo. Cuando creo yo que la forma correcta de jugarlo es simplemente ver el beneficio que tiene poder resolver uno de estos y robar una carta extra. Claro. Aunque te descarta un droplet. Claro. Da absolutamente igual, si tengo una mano entera de cinco cartas e igual llego a Cherubini, aunque esto se descarta a sí mismo, y tengo un droplet o algo así, hago el danger. Porque prefiero que esto se invoque y me haga robar una carta. Claro. Y jugar a diez mil si pudiera. Y los dos burning. Nunca me han gustado. Creo que un par de veces los has robado, ¿no? Un par es poco, los robo cada vez. Ok. Los robo demasiado. Por eso nunca me gustan, porque de verdad es una basura robarlos. Claro. Pero el tema es que... Cuando sale el combo, sale el combo, ¿no? Sí. Cuando sale, cuando no los robas y los puedes usar, son muy buenos. Y el tema es que no son particularmente necesarios, pero por un tema de lo que necesito poder dejar en el campo, de las cosas que necesito para poder limpiar campos, es que tengo que jugarlos. Claro. Y ayudan bastante para poder pasar por encima de algunos campos. De ahí jugué dos boobles y tres crows. Claro. Había una razón por la cual me explicaste tú que no querías llevar hand traps tipo Baylor y tipo Ash, ¿verdad? Sí. Lo explicaré tal vez al final cuando termine completar con el resto de interacciones del deck. Pero sí, no llevo Ash, no llevo Baylor. Ya ahorita explico por qué. Pero sí, esto es lo único de hand traps monstruo que llevo en el main. Ok. Le pondré un costadito para explicarlo. Dale, dale. Refuerzos porque eso, obviamente, como bien de todo. Claro, el refuerzo. Aunque creo que la vi muy poco durante el torneo. Obviamente, tres teleports. Lo mejor ahorita. Esto es buenísimo en el deck. Lo mejor que tienes ahorita. Esto te da Chewbini gratis, pues esto es increíble. Esta carta es demasiado y como siempre he dicho, es de las pocas cartas que yo creo que nunca debería estar a más de dos. Por alguna razón Konami la terminó soltando, ¿verdad? Por alguna razón es obviamente para... Claro, para vender, ¿no? Sí. Pero sí, esta carta es... Tres es de verdad demasiado. Una es muy poco, dos es suficiente, tres es de verdad insano. Claro. Las tres dropletes que fuera de ser una buena carta en este deck es increíble. Claro, te ayuda para el descarte. Y el hecho de poder descartar una trampa es bravazo porque no la pueden negar ni con una contra. Claro, creo que eso te pasó en una ronda del top, ¿verdad? En la ronda del top 64. No era una contra, era una trampa normal. Pero aún así era muy importante que no la pongas negada. Que no la activa, claro. Y dos chalice como para complementar con más negaciones ahí. Claro, ok. De ahí dedo y pluma como vamos. Dedo, dedo y bueno. Y decidí llevar pluma en main deck. No solo por un tema de outs a background en main deck o outs a mina, por ejemplo. Sino porque también contra ex como branded. Esto también le pulsea la parte importante que es la branded in red. Claro. Una super pull y setea. Claro. Entonces esto me ayuda a pulsear bastante esa clase de campos. Y ya tener que preocuparme solo por mi roll jade es mucho más fácil que preocuparme por esas juegas seteas. Claro. Tres imperma como otras hand traps. Y para completar las cositas PK. Tres fog, alas, espadas y brigandine. Cuando subí el anterior profile y bueno, también ahorita que lo he subido al grupo PK. Me preguntaron mucho si es que brigandine se me estancaba con imperma. Y la explicación del tema es que imperma es una carta para ir segundo. Claro. Si voy primero no tiene por qué interactuar con esto de ninguna manera. Y esta es una carta para ir primero. Es yendo segundo casi nunca usas esto. Entonces simplemente, esto es simplemente para cuando te paran de alguna forma en el graph. Y no tienes ninguna otra manera de hacer bardish más que añadiendo esto. Ningún otro motivo. Después si es que vas a ir segundo siempre sale esto y esto particularmente. Claro. Me quedo así. Solo te quedas con ese engine. Hay veces incluso yendo segundo también. Si es que necesito saquear demasiado termino sacando una fog, ley. Claro. Simplemente porque prefieres matar a terminar controlando. Pero sí, esto de acá en realidad no interactúa tanto con imperma como uno pensaría. Claro. Entonces ¿cuántas cartas tienes en total en tu main? 45. 45 es una buena cantidad. Es una buena cantidad de cartas. El asunto es el número, como ya lo había explicado también en el anterior profile, me metí una fumada espectacular desde el YCS de Bogotá para sacar el número de interacciones y cartas que tenía que llevar en el main deck para que el deck corra como quería que corra. Ajá. Robar la cantidad de interacciones que quería y matemáticamente hablando literal saqué un excel de todas las probabilidades y sacando valores de cuál era lo mejor y terminé en el número 45 cartas con 15 interacciones. Claro. Y me terminé convenciendo por eso, lo testé en el YCS de Bogotá, me gustó bastante cómo corrió, si no topí fue ya por error mío. Ajá. Luego en el nacional lo jugué básicamente igual y también creo que hice un cambio nada más y también logré top 16 en el nacio así que también me parece que sí obviamente corrió bien. Y acá en el hockey obviamente corrió bien, ¿no? Por supuesto. Bueno, para terminar de explicar el tema de las interacciones, simplemente un poco didáctico, estaba jugando así, así las divido, que son básicamente interacciones contra bichos que son 8, interacciones contra cementerio que son 7. Obviamente como dije, Pluma es básicamente para el Branded Team Red, ¿no? Claro. Que era el chiste de enfrentarme a Branded y llevar esta boda. Y sí, y corrió bastante bien. Todo el chiste de las interacciones era usarlas cuando fuera mi turno y solo cuando fuera mi turno porque en el formato la gran mayoría de decks juegan en tu turno en lugar del suyo. En el suyo hacen su Z para hacer su combo y todo, pero donde de verdad pasan las cosas es en tu turno. Claro. Entonces no quería de sexta carta robar un Nibiru o robar una Ashe o robar un Bailer y no poder usarlo para parar lo que sea que le hayan hecho el setup. La única carta que terminaba usando en el turno de mi oponente, si es que le iba primero probablemente el Impermanence, específicamente el Alduver. Claro. Porque si no se lo haces te va a jalar la Branded Lost y ya va a dar absolutamente igual que tengas el Impermanence en la mano, ¿no? Claro. Creo que esa era la única excepción y de ahí ya lo demás era ir viendo cómo va el duelo, cómo va tu mano para saber si es que tirabas alguna particularmente antes de tu turno o no. Pero si no, todas estas cartas me las guardaba para mi turno y en mi turno simplemente rompía las jugadas que ya se hacían. Claro. Y si das primero simplemente son pluses al campo que dejas. Perfecto. Acepto la pluma, no la pluma la descartas. Bueno. Bueno, igual pluma es pluma. O la dejas en tu mano para descartarla por unicornio. De algo tiene que servir. De ahí, en extra, Bardich, Cherubini, obviamente, las cosas más importantes de todo el deck. Sin estas dos cosas obviamente el deck no existiría. Mascarena, que es lo que sueles dejar siempre turno uno, ya sea para hacer unicornio o hacer apolosa, si es que ya no lo has dejado antes en el combo. Si es lo suficientemente bien, lo puedes dejar antes de hacer todo. Para evitar el Nibiru, ¿verdad? Para evitar, ni siquiera Nibiru, para evitar Ashe. Para evitar que le dan Ashe a Bardich, porque esta es la cosa más importante del deck. Claro. Si es que no, pues la puedes hacer en el turno del oponente, con la máscara. Y el Axe Scout. Claro. En este deck, como verán, todo es dark, a excepción de Apo. Así que Axe Scout termina rompiendo una sola carta. Pero lo importante era que se iba a 5-3. Y me permitía hacer algunos OTKs que tal vez no hubiera podido hacer sin él. Simplemente por el tema del ataque. Claro. No es que reventara cosas, particularmente. Sí. El exit más importante, obviamente, 3 Rexxers. Bueno, llevas 3. Sí. La gran mayoría de gente juega 1 o 2 a lo mucho. Siempre me ha parecido súper importante llevar 3. Ya cuando sabes jugar bastante el deck y jugar bastante al grind game, esto acá es increíble. Nunca nadie se espera el tercero porque estaban acostumbrados a ver P.K.s que solo llevan 1 o 2. Claro, 1 o 2. Y, obviamente, es la carta del deck. En algún momento, creo que... No me acuerdo contra qué match fue. Que me faltó el tercero. Perdón, perdón. Que me faltó un cuarto Breaksword. Ya me había gastado 3. Y me faltó un cuarto. Y estaba a punto de perder simplemente porque no tenía un cuarto Breaksword. Creo que incluso... Ya, fue el de la última ronda. Fue antes de llegar a top 64. De ahí Raiders Knight y a Rebellion. La forma normal en la que mata al deck. Sí, es el de la otra. Esto es muy sencillo. Y también, si la gente nunca lo ha visto porque casi nunca nadie lo lleva. Esto los agarra de sorpresa y les termina metiendo un de la otra en la cara que no se esperaba en ese turno. Claro. Y, bueno, es facilísimo. El otro exil de 4 que llevo es Rapsodia. También es muy útil. Se lleva varias cositas del cementerio para evitar que el oponente tenga follow-up. En esta ocasión creo que no ha visto, no vio tanto juego. Sirvió para una que otra cosita, pero no tanto como en otras ocasiones. Pero, sin embargo, no lo sacaría. Me parece una cartaza. El otro exil de 3 es Leviair y Gossip. Claro. Leviair porque, bueno, PK se hace un montón de pluses jugando Leviair. Gossip y Gossip, también lo dije en el profile del Nacional. Esto a veces es muy random. Simplemente era para cuando abres mucho extensor, tener algo que dejar para evitar una handtrap. O, si estás yendo segundo, para evitar el que te joda el Mirror Jade o alguna otra cosa. Y no tenía ninguna otra utilidad. Era simplemente eso. Recuerdo que en un match contra el Sky Mina, creo que fue, que no sé por qué mi instinto me dijo, deja esto a ciegas. Cuando me habían parado de no sé qué manera. Y dejé esto a ciegas, para una huevada robé y simplemente me dio el juego haber dejado esto así, sin ningún motivo alguno, aparentemente. ¿He visto algunos que llevan dos Leviair y también están llevando la versión con el X10? Con el X10. El problema de esa versión, o sea, claro, es más Leviair, obviamente sería genial. No te digo que no. Pero te ocupa más espacio también. Pero el asunto es que el Leviair de por sí ya lo bajas en situaciones bien específicas, donde simplemente necesitas el recurso extra. La gente que lleva más de uno lo suele hacer específicamente para el combo de F0, para poder hacer esa huevada, pero ya es demasiado extra. Porque es el segundo Leviair y llevar F0 y F0 grande. Y ya no hay espacio de extra para jugar eso. Por eso la gran mayoría de gente ahí te juega menos Great Swords y es donde el deck sufre. Porque dejar un F0 turno 1 no es la gran cosa, la verdad. Y la última carta del extra es Zeus. Bueno, Zeus, pues no. Porque bueno, el deck juega sí existe, así que ¿por qué no jugaría Zeus? Zeus es Zeus. Sí, Zeus es Zeus. No hay ningún otro motivo. En el Lazio no pagó mucho, en el Conti sí me pagó regular un par de veces. Se terminó llevando un DPE una vez, que fue bastante bueno. Bueno, en el side jugué una Yuki. El motivo de esto era parar el combo de Punk que te salta el turno haciéndote Calamities. Porque esto le da, o ya sea al Halki en su turno, o como dije, la gran mayoría de interacciones son para mi turno, le da al Fórmula. Y si esto le da al Fórmula, aunque te chiné Fórmula, ya no hay Calamity, porque Calamity pierde timing. Así que, Yuki era excelente contra ese matchup. El asunto es que no necesito llevar más de una. Claro. Porque solo 3 Teleports, entonces en teoría estoy jugando 4. Claro. Y era más que suficiente contra ese matchup. Me pareció bacán a la hora que lo estuve testeando. No me terminé enfrentando a ninguno de esos decks, pero en teoría estaba bastante bien. Y de todas maneras la carta no es mala contra ya sea Zorzol o algún random. Claro. Change of Heart y Mind Control. Bastantes pulseadores. Sí, simplemente se llevan una cosa para pulsear al oponente, o si es que me llevo algo lo puedo terminar usando para el link y extender más jugadas y terminar matando. Es un pulseador que tienes que negar de manera obligatoria, ¿no? Me acuerdo que me ayudaron a llevarme el Vanity Ruler del Drytron. Ah, ok. Había robado solo Change of Heart y luego te abdiqueo el Mind Control, activo esto, lo niegan y luego activo esto y me lo llevo. Claro. Y ya pude jugar. De ahí, la otra cosa que incluí, de diferencia del Nacio, fueron dos Lightning. Esto esperando tal vez un formato un poquito más cerrado que en el Nacio, donde el Nacio podía encontrar más cosas random. Como por ejemplo Salaman Grades o combos random por el estilo. Esto sí lo esperé un poquito más cerrado, así que no me gustaban los Nibiru, los terminé sacando por exactamente estas tres. Y sí, terminó pagando en creo que una o dos rondas, no mucho porque también dos de 45 no es que la vayas a ver a cada rato, ¿no? Claro. Pero sí, bastante buena la carta de todas maneras, obviamente Lightning es Lightning, ¿no? Es como jugar tres plumas. Así que sí, bastante bueno la verdad. Tres Twin. Si alguien pregunta por qué tres Twin en lugar de tres Lightning, es porque esto descarta. Claro. Y el descarte de esto es increíble. Y no solo eso, sino que el hecho de ser Quick ayuda un montón por poder hacer solo al Flunder en trophies. Y poder llevarse la trampa. Claro. Es más, al Flunder si es que le se dediqueaba así, esto iba al back, esto iba a los bichos. Claro. Esta carta es increíble en el deck. Definitivamente no jugaría PK con Cosmic o alguna cosa así. Twin es demasiado buena. Descartar una trampa a veces te permite combiar. Reboot, porque es reboot. El deck no te cae fáciles, así que por qué no le cerrarías todo. Además, también puedes hacer Zeus. Así que puedes setearle todo, o sea, evitar que te tiee una trampa. Y aunque te setee la mejor trampa, eso ves las Zeus y te llevas todo, ¿no? Claro. Y para ir primero eran tres Judgment y tres Barrier. Auto Wings, botones de Auto Wings nada más. Si abres cualquiera de las dos cosas y combo probablemente ganes. Bueno, la Barrier ahorita está bastante usada, ¿no? Para bastantes decks, entonces me parece muy bien. ¿El Judgment tiene algún ejemplo de uso que le hayas ponido que sea vital, por ejemplo, en el torneo? Lo que pasa es que el Judgment es una carta que, creo yo, tiene que ser usada con bastante conocimiento de decks. Si sabes, conoces mucho el deck al que te enfrentas y robas una, aparte de tu combo normal, robas una Judgment, probablemente termines ganando porque sabes a qué hacerle esto. Claro. Entonces, si es que él no roba algo que te limpia el campo y solo intenta jugar a través de tu campo, va a ser imposible si es que conoces el deck. Claro, porque en algún punto se volteará esa carta ahí. Entonces, ni siquiera es necesario como decirte, ah, esto es contra tal cosa. Obviamente esto es contra cosas como Evil y Lightning, esa carta de cosas que me sale que van yendo el oponente a segundo, ¿no? Pero si es que no roba esas cosas y simplemente, como te digo, intenta pasar usando su combo normal, si tú ya conoces el deck del oponente, esto de acá no tiene un tarjeta en específico, simplemente es la mejor carta del oponente la va a negar esto. Claro. Y si conoces el match-up, es un auto-win. Ya sabes a qué darle y ya está. Sí, totalmente cierto. Entonces, a Juan do 15-15, 45, ¿verdad? 45, sí. Está bien. Lo único importante que mencionar en el side deck es que siempre intentaba no side-dequear más de 6 o 7. Ok. Y el consejo que siempre le doy a la gente, que yo he aprendido tal vez en los últimos años, es que una vez que armas el deck junto al side-deque, porque tienen que armarse al mismo tiempo básicamente, ya tengas mapeado qué vas a sacar para ir primero, qué vas a sacar para ir segundo, o contra qué deck. Claro. En este deck, como ya he explicado, es yendo segundo saco esto inmediatamente. A no ser que específicamente no tenga que sacar mucho o tenga que sacar otras interacciones y esto tal vez se quede por ser un extensor. Esto sale absolutamente siempre. Vale. De ahí, como llevo tantas interacciones, es simplemente saber contra qué match no sirven ciertas y simplemente sacarlo. Y ahí la sacas nada más, pues, ¿no? Claro. Sí, me parece bien, la verdad. Está bastante bonito el deck. Ya es un deck que obviamente tú ya conoces de mucho tiempo y creo que le has sacado bastante, bastante provecho. Ceci, tal vez el tema de tus rondas, así me puedes contar rápido. Día 1, cómo te fue y día 2 en el top cut. Día 1 quedé 6-3. Había empezado bastante bien y en algún momento me di cuenta que ya había perdido 3. Y me pasó lo que me pasa en muchos torneos de decir, no puedo perder ni una más, tengo que seguir jugando, tengo que jugar como siempre, simplemente ganar lo que queda. Y tal cual, ya una vez llegué a las 3 pérdidas que era el tope que podías tener para... Claro, para intentar topear, ¿no? Para intentar topear, simplemente gané todo lo que seguía y ya está. Claro. Dentro de las rondas, el día 1 no me enfrenté básicamente a nada random. Lo más random a lo que me enfrenté fue tal vez un Sky Mina, que aún así no lo considero. No, nada random. Justo lo hablábamos y bastante poco de random hemos visto como tal, ¿no? Creo que básicamente dentro de rondas yo no he visto ninguno. Imagínate, está bien. Terminé enfrentándome a 3 o 4 sorsos, lo que a mí me parecía raro porque en Perú es rarísimo enfrentar un sorsos. Sí, sí. O sea, ves uno a las 500, en corte y tal vez obviamente era mucho más popular. Y ya se veía en todas las mesas, pues había siempre un sorsos por ahí, ¿no? Y después, bueno ya, eso fue día 1. Día 2 empecé, bueno, anecdótico, ¿no? Que como ya se sabe, como ya se puede ver el standing del día 1. Claro, habíamos sacado todas las rondas el día 1, ¿verdad? Ya sabes a quién le vas a jugar en inicio de corte, en día 2. Entonces yo viendo a quién le iba a jugar ya sabía el deck. Claro. O sea, sabía a quién le iba a jugar y se le iba a jugar. ¿Qué deck iba a jugar, claro? Ya lo pudiste, en base a eso pudiste estudiar el deck. Claro, el asunto es que me iba a enfrentar a un jugador conocido con un deck bastante random, o sea, random, desconocido. Nuevo, ¿no? Nuevo. Nuevo para el meta, ¿no? Claro. Entonces lo que tuve que hacer fue la noche anterior a jugar en corte. Comerte videos, estudiar. No, ni siquiera me puse a ver combos ni nada. Solo vi el decklist. Viendo el decklist creo yo que pude entender cómo es que funcionaba el deck. Leí las cartas del arquetipo porque las había leído una sola vez en mi vida. Ya con leerlas una segunda vez ya me las aprendí todas para no tener que preguntar qué hacían. Tal vez también si estaban en otro idioma no tener que preguntar a cada rato qué hace cada carta. Claro. Y ya con ese conocimiento fui al día 2. En el día 2 definitivamente sí te voy a decir que ese match fue el match, por más de que fuera un 2-0, fue el match más difícil que tuve en todo el torneo por mucho. ¿Fue contra qué deck? ¿Contra qué deck fue? El libromancer, halki, guadaña, combo... Claro, ok. Dexazo. Fuera de cosas dexazo. Si es que no le sabes jugar... Claro, te va a agarrar frío. Te va a agarrar muy de frío. Si no hubiera sabido anteriormente que me enfrentara el deck, probablemente hubiera perdido definitivamente. Ok. Definitivamente. Es más, me meten un warning de slow play en esa porque me tuve que tomar un pequeño tiempito en lo que pensaba sin darme cuenta. El juez se me acerca y me decía que me había tomado mucho tiempo y le digo, ok, está bien. Sanciona. Normal. Claro, o sea, no cachoso, ¿no? Simplemente porque tiene razón. Entiendo la atención. Sí me demoraba un poquito. Entonces, me dio la sanción, me tomé 5 segundos más y en esos 5 segundos ya sabía cómo tenía que reaccionar a todo el combo que me habían dejado porque me habían dejado el full combo del deck. Pude parar absolutamente todo el combo, incluyendo sus interacciones y pude meterle el OTK por encima. Claro. De ahí, en el segundo single, no robó tan bien como en la primera y de nuevo pude limpiar campo y cuchar por daño y terminó siendo por tiempo. Pero a la larga igual, es más, yo también la fregué por un tema de nervios porque también le estaba jugando a alguien que era muy bueno. Que era muy conocido, bastante bueno. Entonces, ya por un tema de nervios incluso pierdo el OTK. Porque tenía para hacer el OTK y simplemente lo perdí. Pero al final, igual por tema de tiempo, terminé ganando ahí, ¿no? Después, en top 32, le juego un brand de Despia. Un duelo normal, con el pato me llevé muy bien, un mate de risa, todo chévere. Y luego en top 16, le juego a Punk, Adventure, Eldly, Guadaña, Guadaña, cosas. Claro. Y terminó perdiendo porque, a pesar de haber ganado dado, en la primera brot absolutamente terrible. Un agradecimiento a los checklists que nos hicieron tanto a ti y a mí, cuando nos hicieron en el cambio de micas. Después del cambio de micas, nos hacen deck check, y como el deck viene ordenadito y esa mica no baraja bien, todo se pegó, se quedó horrible. No, 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 obviamente, es anecdótico. Es anecdótico, ¿no? Sí, sí, sí. No, y ya, pues, y abrí absolutamente terrible. O sea, ya de esas manos totalmente injugables del deck. De las del 8% de probabilidad que tienes en el deck de abrir una mano injugable, ya, me tocó una, yendo primero. Claro, bastante jugable. Claro, ya en la segunda la gano, y en la tercera a mi oponente le tocó abrir Dios, ¿no? Y abrió literal todo. Bueno, se intentó hasta donde se pudo, pero igual, feliz, obviamente, se denota feliz por el resultado. No, obviamente, el resultado, los premios, el resultado, la performance que también estuvo bastante buena, pues, ¿no? Y, pues, no, de una parte, este, felicitarte por el top, un top bastante importante para ti y para el equipo, y creo que es un buen presagio de lo que se va a venir más adelante. Para finalizar el video, no sé si nos querrás mandar algunos saludos, algunos saludos pendientes que quieras enviar. La verdad es que, como siempre he dicho, o sea, tanta gente me apoya en el juego que, este... Va a quedar corto el video, solamente. Que queda corto el tema de los saludos, porque de alguien me debo olvidar, de todas maneras. No porque sean menos importantes, sino porque demasiada gente, o sea, prefiero siempre hacerlo por grupos. Ok. De decir, a toda la familia de EBC, a todo el equipo, obviamente, de T7 Predators, el nuevo equipo, el cocodrilo, la lagartija, la lagartija. Está feliz, la lagartija está recontrafeliz. Obviamente. La lagartija es radioactiva. Claro, a todo el equipo, este... Bueno, a la gente que juega en Monkey, obviamente, porque con ellos, este, también he testeado bastante. Eh, yo siempre he dicho de que más, más que yo aprender solito, más aprendo ayudando al resto. Entonces, a la hora de que yo los hago testear a ellos, o de que les juego huevadas, o lo que sea, y yo veo sus decks. O sea, yo termino aprendiendo más que, más que ellos de mí, creo yo. Eh, también a la, a toda la gente del grupo de Kaltu, que, este... Bueno, tienen, ahora tienen a un top de Conti. Bueno, ya lo tenían, pero ahora tienen un doble top de Conti. Terrible. Este, pucha, de verdad, son, son demasiada gente. A mi familia, obviamente, porque me apoyan en el juego bastante. Me tienen una paciencia increíble con que juegue esta huevada. Aunque ahora, ya puedo decir que ahora sí paga mucho más. Gracias Konami. Gracias Konami. Sí, gracias. Te has portado bien, sobre todo, este año. Sí, gracias Konami. Gracias Konami. Gracias Konami. Gracias Konami. Y por ahí están los Starlight y que pulié, también gracias Konami. Y aún no están las cosas de VLS, pero también gracias Konami. Ahí vamos a agradecer muchísimo más Konami. Ahí vamos a agradecer bastante más. Sí, bastante más. Ahí ya paga. Ahí ya paga. Ahí definitivamente, haber viajado hasta Chile, obviamente paga. Este, ya, dentro de, obviamente, el viaje, obviamente, agradecerle a Seneca por la oportunidad de confiar en, no solo en mí, sino también en los otros chicos que viajaron. Este, a Jefferson que nos estuvo acompañando en el, este, en el tema del viaje porque estuvimos con él en el hotel. Nuestro campeón, nuestro campeón. A toda la, a toda la demás gente de Perú que también fue a participar, ¿no? Este, porque también, eh, varios, varios lo lograron y los que no lo lograron también igual lo intentaron, igual comerse el viaje no es cualquier cosa. No, definitivamente que no. Hay muchos que tal vez habrán sido su primer viaje y no lo habrán logrado, pero yo siempre los animaré a seguir, a seguir intentándolo porque, bueno, si alguien lo puede lograr jugando PK, claro, es cualquiera lo puede lograr de verdad metiéndole verdadero empeño al juego. Sí, me parece bien, amigo César, pues, acá con nuestro amigo César Vise, pues, nos despedimos, para todos nuestros amigos de TCG Predators, pues, esperemos vernos en un próximo top y a nuestro amigo César también ganando en las grandes ligas, pues, ¿no? Acá, un poquito final para el pulpito y nos vemos en otro video. Listo, muchas gracias y adiós.